¡Hola! Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mira, esto es Gaby. ¡Hola, Gaby! ¡Hola! Gaby, mira, está lloviendo. ¡Qué frío! Gaby, ¿tú sabes cómo se dice lloviendo en inglés? Bueno, pues te voy a enseñar. lloviendo se dice raining. Repítelo después de mí. Raining. ¡Muy bien! En este momento está lloviendo. Vamos a otro clima. ¡Gaby, estamos en tierra caliente! ¡Qué rico! Estamos en la playa. ¿Y recuerdas cómo se decía en la playa? ¡Sí! ¡Pitch! ¡Muy bien! Ahora vamos a decir que está soleado. El día está soleado. ¿Cómo decimos cuando el clima está así, con mucho sol soleado? Se dice sunny. Repite. Sunny. Sunny. ¡Muy bien! Sunny. ¡El clima está soleado! ¡Vamos a conocer otro clima! ¡Sí! ¡Mira, Gaby! ¡Estamos en el cielo! Sky. Sky. El cielo se dice sky. Pero lo más importante es que estamos en el cielo porque hay muchas nubes. Y cuando hay un día así, muy lleno de nubes, le vamos a decir cloudy. Repeat after me. Cloudy. ¡Claudy! ¡Muy bien! ¡Claudy! Cuando hay muchas nubes y parece que va a llover y no se ve el sol, vamos a conocer otro clima. ¡Sí! ¡Mira! ¡Estamos otra vez en la playa! ¡Qué emocionante! ¡Mira toda esa gente! ¿Sí ves? Están elevando cometas y todo. ¿Será que es agosto? En agosto nosotros elevamos cometas. ¿Y sabes por qué elevamos cometas en agosto? ¡Porque hay mucho, mucho, mucho viento! ¿Y cómo le decimos al clima cuando hace mucho viento? Le vamos a decir windy. 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 Repeat after me. Windy. ¡Muy bien! Y como hay harto viento, podemos elevar cometas. Vamos a conocer ahora otro clima. ¡Sí! ¡Ay, Gaby! ¡Qué frío! ¡Está haciendo mucho, mucho frío! Está nevando. Y cuando está nevando, decimos... Snow. Snow. ¡Muy bien! Snow. Ahora, vamos a tener en cuenta que cuando cae la nieve, hace mucho frío. ¿Y cómo decimos cuando el clima está muy frío? Cold. Cold. ¡Muy bien! ¡Bravo, Gaby! Cuando el clima está muy frío, decimos cold. ¡Uy! Vamos a conocer otro clima. ¡Y otra vez estamos en la playa! ¡Sí, Gaby! ¡Sí, Gaby! ¡Estamos otra vez en la playa! ¡Mira! ¿Te acuerdas cómo se decía cuando el día es soleado? ¡Sí! ¡Tani! ¡Muy bien! Y cuando el día está soleado, pues sentimos frío. ¡No! ¡Mentiras! Cuando el día está soleado, sentimos calor. ¿Y cómo decimos que está haciendo calor? Cold. ¡Bravo! ¡Muy bien! Ahora, vamos a practicar. ¿Recuerdas esta palabra? Windy. Windy. ¡Muy bien! Cuando hace mucho viento y elevamos las cometas. Windy. Ahora, ugly cold. It is cold here. ¡Uy, sí! ¡Qué frío! En especial cuando cae la nieve, nos da frío. Snowy and cold. Sunny. Está soleado. Sunny. Rainy. Sí, cuando llueve se dice rainy. Rainy. Claudy. Uy, parece que va a llover. Hay muchas nubes. Y cuando hay muchas nubes, decimos Claudy. Eres Claudy. Good job. muy bien hemos aprendido a decir cómo está el clima cuando está haciendo mucho sol decimos iris sani muy bien cuando hay muchas nubes decimos iris clave cuando está haciendo mucho viento decimos iris windy ¿cuál aprendiste tú? cuéntame good job bye bye